Lo que sí yo creo que le ha hecho daño al sistema político, al sistema electoral, es el tema del financiamiento. A eso es el que le quieren dar de lado, porque tengo que volver a insistir, tengo que volver a insistir. Aquí el que gana es el que más dinero tiene. Pero el mundo, déjame... Entonces, perdón, profesor. Aquí hay dos temas que son fatales. Tú crees que ese es el problema, el mundo. Aquí hay dos temas que son fatales para mí, mi punto de vista, para el sistema electoral. Primero, el irrespecto al tiempo de la campaña, el inicio de la campaña, que encarece el proceso electoral. La cantidad de financiamiento que encarece y da una ventaja al partido y al candidato que tiene dinero. Y también la no obligación de debates electorales. Estamos de acuerdo. Porque si tú logras que haya un tiempo adecuado, decente, primero para que el gobierno no tenga que estar en campaña, sino que tenga que se dedique a trabajar. Y que incluso hasta el modelo de la publicidad que se haga tenga su ascensión. Porque yo te lo voy a decir una cosa a usted. Todos los anuncios del gobierno lo que están es santificando al presidente de la república. Pero el mundo... Perdón, permítame, profesor. Uno no sabe si es una campaña publicitaria institucional o si es una campaña para resaltar y endiosar al presidente de la república. Por un lado. Por otro lado, ¿qué hemos visto aquí? Señores, usted va al Congreso Nacional y hay una balsa de personas incapaces, impreparadas, indotas. Pero tienen mucho dinero. Tienen para aportar a la campaña. Tienen para comprar gente. Y cuando a una persona que se ha dedicado... Por ejemplo, usted mismo, profesor, que se ha dedicado como un sacerdocio a hacer la política decentemente. Que es una de las personas políticamente más formadas de este país. Usted no ha tenido la oportunidad de ser un representante en la Cámara de Diputados del Senado. Cuando usted es 70.000 veces mejor que el 80% o el 90% de los que están ahí. Porque usted no tiene cuartos para enfrentar a muchos de los que están ahí. Hablamos... Sería un lujo para el país. Hablamos de que hay narcotraficantes, señores. Galleros. Galleros, gente que no sabe nada. Banqueros. O algunas personas que lo único que tienen es dinero. Pero el dinero no te da a ti la capacidad para tú representarme a mí. Para tomar las mejores decisiones. Entonces, por eso vemos este tipo de inconsecuencias y hasta de vulgaridades en las decisiones que se toman en el Congreso. Yo estoy seguro que hay una cantidad impresionante de senadores y diputados que si le ponen la figura del debate electoral, ni siquiera van a ser un candidato para no pasar vergüenza. Entonces, hay que crear condiciones para que se cree un filtro. Un filtro para que pase lo mejor. Para que pase la persona que ha dedicado su vida a estudiar, a prepararse, a ejercer la política, a ejercer la parte social, a ganarse a través del mérito y de la formación política, estar ahí representándonos. Pero mientras nosotros tengamos que, ah, no, cualquier cantidad de dinero. Ahí está, bueno, aquí Robinson ha dicho varias veces. Robinson ha dicho varias veces de lo que tuvo que hacer Luis Sabinader en la pasada campaña electoral, que había muchos, muchos dirigentes importantes, bien, bien formados, con mérito, con carrera dilatada. Y hasta las encuestas le daban. Y con una encuesta bien posicionada. Que Luis Sabinader decía, bueno, tú no puedes porque tú no tienes cuarto para esto. Y el partido no tiene cuarto para esto. Señores, nosotros tenemos que acamparnos de eso. Porque ahora, ahora, mire, eso lo pasó el PLD. Digo, el PRM. Pero posiblemente el PRD va a sufrir eso ahora, con usted mismo. Porque el PRD no está manejando tanto cuarto como para enfrentarse a un candidato del gobierno. Entonces, esa fuñenda de que el dinero y el tiempo, y de que el financiamiento no importa dónde venga y no hay ninguna fiscalización se imponga. No, así nunca vamos a tener.